La jornada de conmemoración de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco terminó en tragedia. Los agentes hirieron gravemente a un hombre que les disparó tras la marcha pacífica en Ferguson, Missouri. La concentración, que reunió a unas 300 personas, acabó de forma violenta luego de un intercambio de disparos entre dos grupos rivales. Según la policía, un hombre que huyó de la escena se encontró a cuatro detectives vestidos de paisano en una camioneta y abrió fuego. Entonces los oficiales dispararon contra el sospechoso, que se encuentra en estado crítico. Los detectives involucrados fueron puestos en licencia administrativa. La policía de Ferguson ha sido blanco de muchas críticas, en particular por su racismo y por sus métodos paramilitares en el manejo de las manifestaciones. Un año después de la muerte de Brown, algunos líderes negros afirman que ha habido cambios en la actitud de los estadounidenses en los temas raciales, pero aseguran que hay pocas iniciativas de los legisladores para emprender reformas políticas.